Radio Meyer Bluetooth M182BT Viene con FM, AM, SW, SW, 3 bandas Radio Bluetooth, USB, TFK, MP3 Recuerden que para ingresar la música en la memoria Tiene que ser en formato .mp3 Para que pueda ser leída Entonces ya sabemos que tenemos el Radio Meyer M182BT Que viene con USB, TFK Batería recargable, MP3, FM y Bluetooth Lo tenemos en azul y en rojo Un radio Intange Entonces vamos a mostrar cada uno de los radios Acá nos muestran en esta parte de la caja Cada una de las partes del radio Y sus funciones Viene con una antena de alta sensibilidad Viene con la cámara de emisora Viene con speaker Viene con bandas Todos vienen con perilla Vamos a mostrar Este es el de color azul Para que lo detallen Este radio viene con Este es el de color azul Este viene el azul Mira el aspecto del azul Y viene con 110 voltios Y también se puede cargar con 5 voltios Entonces mire Viene con puerto micro USB Para Lo importante que es Mire Viene con puerto micro USB Y viene a cargar de 110 voltios Muchas personas que les encantan los radios de 110 voltios Por su facilidad y su autonomía Entonces Tenemos este radio Intange Aquí lo vamos a detalle Para que miren los detalles que tiene Tiene puerto auxiliar Mire el puerto auxiliar El puerto TFCAR El puerto USB El play o pausa El Posterior O adelante Cambiar de modo MP3 En el modo MP3 Es el modo Bluetooth Ya vamos a encenderlo Viene con su manija Por acá pueden observar la manija con la que viene Entonces es un radio Bastante Curioso Y Recuerden que Siempre simula Un radio antiguo Con las Características De un radio moderno O con un parlante moderno Entonces acá nos aparece que la batería es de 3.5 voltios 18600 de litio 18650 mAh de litio Y un Bluetooth El Bluetooth El nombre del Bluetooth para encontrarlo Es BT888 Con una frecuencia de 87 a 88 MHz En FM y en AM de 513 a 16629 kHz El SW de 7.0 a 16.2 MHz Y el poder de 5W O sea suena bastante fuerte Y También tiene voltaje de 5 voltios Recuerden que tiene cable No viene con el cable ni auxiliar Ni el de ese 5 voltios Ahorita lo vamos a probar con cable auxiliar Pero no vienen incluidos Ni el cable micro USB Ni el de auxiliar Solo viene el de carga de 110 voltios Para su funcionalidad Aquí tenemos el radio azul Color azul Y ya vamos a mostrar nuestro radio El otro color de radio que tenemos Viene en rojo Entonces ustedes pueden en la sección de comentarios Decirnos cuál les gusta más Si el rojo con dorado O el azul con negro Tenemos un radio realmente tipo clásico Como nos gusta Auxiliar 5 voltios TfK USB Y ya vamos a proceder a Ensayarlo Con una medida Vamos a tomar las medidas Primero a nuestro radio En aproximadamente 20 centímetros Por este lado De alto viene 14 centímetros y medio Y de largo En largo o ancho Viene 6 centímetros y medio Recuerden que viene con su antena Vamos a mirar la sensibilidad Con la que viene Aprobando emisoras Entonces Acá pueden detallar el azul Igual nos pueden seguir En Instagram O en Facebook O en TikTok Que también tenemos esto Para que puedan detallar También los colores O en unas fotos De este radio O de los radios Que tenemos Recuerden que en el canal Tenemos varios unboxing De diferentes radios De este estilo Entonces es un excelente regalo Y un excelente adorno En el interior De casa O de apartamento Ya está muy de moda Estilo vintage Vamos a probar Las emisoras Vamos a probar El dorado El primero que nos va a tomar Es el tipo bluetooth Que viene en MP3 Si él está en MP3 Y ustedes lo encienden Nos va a tomar modo bluetooth Al correrlo acá Nos va a dar El modo FM Tirando la perilla Una sensibilidad importante Tiene este radio Con la que la conociste Que está entonando en la riqueza Recuerde sintonizarlo A un nivel más suave Estamos probando la frecuencia FM El puerto donde se marcó O hasta una ideación suicida Pues simplemente es marcar este teléfono Bueno, nos dice que si uno habla con expertos O hablaba en ese momento No se imaginaría el precio Que tendría Tesla en este momento Entonces por eso Él no se atreve Digamos a dar una cifra Y no le gusta adivinar Sobre estos precios Pero sí Elon Musk ha abierto Un camino Una línea Para los carros eléctricos Entonces va a tener Mucha competición en el futuro ¿Y Apple? ¿Dónde ve la Apple? ¿Dónde ve la Apple? Lo máximo en decibel es 114 ¿Y qué es Apple? ¿Dónde lo ves dentro de un año? A ver, bueno, vamos a levantar A probar en otro momento Pues me parece muy, sí, ¿no? Muy prudentes de parte de los señores de la administración Realmente toma bastante Muy bien Bueno Ahora sí pongamos los pios y probos Sensible, bastante fuerte la semisora O sea, con una buena fuerza Y una buena nitidez Entonces Toma, hablando de un rayo De alta frecuencia Entonces recuerdo que si es el mayor M182BT Vamos a probar ahora la prueba de juego Que es La frecuencia AM Conogemos Los medios de transporte masivos Para que puedan seguir disfrutando de tu música Para que puedan seguir compartiendo Vamos a ver completamente en el AM Tener el Hijo y el Padre Y el Hijo sí creyó en el Padre Porque el Padre Te doy gracias Porque siempre me oye El Evangelio según Buena producción Ah, el último lacro alto turmeje Buena producción Y las paredes están cayendo Eso hace parte también de mí Se debe girarla Pero ya un poco más suave El Club de la Media Naranja Un programa donde los oyentes Tan Alves Y Jefferson La Fiera Duque Toma bastante El Club de la Media Naranja Y sin interferencia No hay ruido realmente De la señora De mi tío Y de mi abuela Preguntar Si ahora con la pandemia Se han incrementado las llamadas Por ejemplo Total Se han incrementado las llamadas Se dan una idea Y el radio Se toma realmente El AM muy bien Para el tema de Hijo Que vender es tanto Para seguir en tu casa Llamó Réjate grito Y cantar Nos quiero La rueda Don Samuel ¿Cómo ha estado? Bien señora Don Samuel Al debate Fueron insatisfactorias Alrededor del 60% Con De 24 minutos Radio Santa Fe Me gusta más Usted habla de las mujeres Y sí Evidentemente se habla De la fibromialgia En las mujeres ¿Por qué Se produce la fibromialgia Y por qué Con mayor Recuerde que estamos probando AN Sobre ti Y te Con la misma piedra Es cuestión de Desarrolle compasión Haya sido de ayuda Y motivación Para sus vidas Si le gustó Nuestro programa Y se identificó Con la orientación Impartida Bueno Bueno ya nos vemos Ahora vamos a probar En modo Bluetooth Recuerden Colocar modo MP3 Y vamos a buscarlo En nuestro Celular Lo que nos decía En manual Que nos vamos a Anclonizar Con el tema De BT88 BT888 Vamos a conectar Damos vincular Lo vinculamos Ya está vinculado Y vamos a Vamos a ¡Gracias! 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 Acá podemos observar Que nos dio El máximo De BT88 De 119.2 Que suena bastante fuerte Recuerden que es de 5W Vamos a probar La memoria Ahora Recuerden que El cambio Automáticamente En modo MP3 Cambia automáticamente Y ustedes Incercan la memoria En la toma Automáticamente Muy bueno Estimente De la toma Automáticamente Y vamos a cambiar El modo El lector de la memoria Nos estaba molestando Este tipo de lector de memoria Entonces vamos a colocarlo Colocamos la música MP3 En esta memoria Y el automáticamente Lo toma Si está en Bluetooth También lo toma Inmediatamente Cuando usted Play by USB-Y Coloca la memoria Y cambia Atrasa Pausa Abre Acá Probamos Con la memoria Vamos a probar Ahora El modo auxiliar Ya tenemos Nuestro cable Pluamplu O punta a punta O 3.5 milímetros Lo pueden conseguir Fácilmente En cualquier Perretería 3.5 milímetros 3.5 milímetros 3.5 milímetros Entonces Lo conectamos Está en modo auxiliar Lo colocamos en el puerto Si tiene puerto Y aquí ya está Y aquí ya está Modo auxiliar 1, 2, 3 4.5 milímetros Entonces Recuerden que está En color dorado Con negro Y esa parte roja O azul Con negro Y esta parte También un modo Vintage Con unos colores Realmente Bonitos Y vintage Sobre todo Resaltando El estilo Envejecido Solo nos queda Por resaltar El modo TF Car Entonces Vamos a probarlo En el azul Acá nos muestra Cómo colocarla Entonces Lo colocamos así Aux Mode Aux Mode Ok Play By TF Card Música Entonces Recuerden que Para los botones De la memoria Para poder Es Play O pausa Atrás O siguiente canción Si quieren cambiarlo A modo Bluetooth Durante la memoria Colocan modo Y ahí aparece Modo Bluetooth Recuerden que Siempre está En modo MP3 Para los cambios De Bluetooth Memoria O auxiliar Para esos Tres modos Entonces Ustedes nos pueden Dejar en la cajita De comentarios Cuál les gusta más Si el azul O el rojo Nos falta el peso Y ya terminamos Nuestro unboxing Entonces El peso De este radio Es de 827 gramos Recuerden que El radio Es de 110 voltios O si ustedes desean Recargarlo Con un cable V8 O micro USB De 5 voltios Con su cargador De celular De celular